Lo primero es que Cabrera no es un improvisado, es parte de su esloga. Entonces, como lo ha hecho bien, entendemos que él va a continuar con el legado que ha venido haciendo el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país. Entonces, Cabrera es un símbolo del Partido de la Liberación Dominicana y un ejemplo a seguir para nosotros los municipios de Santo Domingo Oeste y en esta circunstancia. Tú como joven, tú como joven, en Yemal, ¿qué aportarás a esta candidatura de Ramón Cabrera? Bueno, para la candidatura de Ramón Cabrera, lo primero es que mi familia, mis amistades, mis amigos, todas las ligas de softball aquí en Santo Domingo Oeste principalmente, en la circunstancia número 2, son mis amistades y a través de mí, ese será su apoyo a Ramón Cabrera. Como siempre lo ha hecho Ramón Cabrera en esta próxima elección. Indiscutiblemente, Cabrera es el que tiene la experiencia y la capacidad para dirigir desde el Congreso. Y es un verdadero penedeísta. Como le decían a este pilotero, la guagua, Ramón Cabrera es la guagua que va a entrar al voto para Abel Martínez y será seguro diputado.